Buenos días chicos, les habla la profesora Karina de Historia, espero que todos se encuentren bien en sus casas, que estén cuidando junto a sus familias y que ninguno de ustedes tenga que pasar por ningún momento triste durante este periodo. Y también espero que nos reencontremos luego, que esto acabe lo más pronto posible para que nos podamos ver y abrazar y podamos conocernos y en realidad terminar de conocernos y poder vernos y salir también y retornar luego a la normalidad. Les explico que mi forma de trabajar va a ser esta, les voy a estar enviando videos explicativos acompañados con los PPTs y actividades las cuales ustedes pueden desarrollar tanto en su libro de clases como en su cuaderno. Si es necesario enviarles alguna guía, se las voy a hacer llegar. Lo ideal es que trabajemos en esta modalidad para que una, ocupar los cuadernos que ya se compraron y también para evitar que ustedes tengan que salir o sus familias. El hecho de que estemos en cuarentena total también nos perjudica al tema de desplazarnos, nos complica un poco. La primera unidad que vamos a ver es la hominización, palabra bastante importante, así que ponganle ojo, y complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales. Pero para partir tenemos que partir con la hominización, que es el inicio de nuestra evolución como especie humana. Esta clase va a ser cortita, así que pongamos atención. La primera pregunta, ¿cómo hemos evolucionado los seres humanos? ¿Se dan cuándo? Esta imagen, que es bastante conocida, nos da diferencial cuál ha sido nuestra evolución hasta el día de la actualidad. Al parecer no hemos ido encogiendo. El objetivo de la clase es explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana. Ya, recordemos que nuestra especie somos una especie más dentro de la gran cantidad de especies. Ya, así como los perros, los gatos, los lejones, también estamos los humanos. Ya, desde la base animal, zoológica, como también pueden preferir decirlo. Ya, antes de comenzar, les recomiendo que vean este video que está en YouTube, dura aproximadamente 10 minutos y nos da, es un video que se hace de forma, es un mapa conceptual en el cual se va explicando cómo ha ido este proceso de hominización. Ya, más o menos para que tengamos un poquito más claro. Ya, y la resta de las dudas las se van a ir resolviendo en este PPT. Ya. ¿Nuestros antepasados son monos? Esa es una gran pregunta, ¿ya? Aquí tenemos un monito. ¿Algunos se parecen? Bueno, en cierta forma sí, nuestros antepasados sí son monos. Ya, el ADN de los seres humanos solo se diferencia del ADN de los chimpancés en 1,24%. Es decir, que compartimos más del 98% de nuestros rasgos genéticos con los monos, con los chimpancés. La gran diferencia entre los chimpancés y los humanos, ya, acá está, esta es la diferencia. Es que es a través de la evolución humana y de los principales procesos de hominización de la que hemos sufrido como especie, ¿ya? Esto ha sido evolución, ha ido evolucionando, ¿ya? Ha sido, con grandes franjas de tiempo hemos ido hasta lo que es el humano con las características físicas que nos encontramos hoy en día. Los, el hombre es un homínido, más concretamente es un homo, perteneciente a la rama de homonidea de los primates superiores. Esta sería nuestra catalogación desde el punto de vista zoológico. Desde el punto de vista animal, nosotros pertenecemos a un homínido, ¿ya? Proceso de hominización. Ya, aquí tenemos a Homero evolucionando hasta el Homero actual. El proceso de hominización, ojo, es un proceso evolutivo, ¿ya? El proceso de hominización, la definición es que es un proceso de evolución que recoge tanto los cambios anatómicos de nuestro cuerpo como la evolución cultural de la especie. En evolución cultural nos referimos a la implementación de nuevas tecnologías, de nuevas formas de comunicación, y todo lo que va a partir de nuestra sociedad, ¿bueno? Este proceso recoge la evolución del ser humano y todas las características específicas que nos diferencian del resto de los primates, ¿ya? Gracias a este proceso evolutivo es que nos diferenciamos de esto, del monito, ¿ya? ¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates? Primero, es la posición erguida, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, Homero está erguido, erguido. ¿Ya? Los monitos caminan en cuatro patas todavía, ¿ya? El bipedismo, que es caminar sobre ambas piernas, dos piernas, y no de las cuatro patas, como lo hacíamos anteriormente. Lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación de nuestro campo visual. Al estar erguidos, es muy diferente al estar agachados, ¿ya? Primero, al estar agachados, sujetos a nuestras cuatro patas, nos limitó a usar nuestras manos y, por lo tanto, a usarlas para atar, ya sea, comer o implementar nuevas tecnologías o nuevas herramientas. Y también nuestro campo visual. Es muy diferente ver desde nuestra altura hasta estar viendo desde una altura recogida y como monito, ¿ya? También es el aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y las dientes. El aumento del tamaño del cerebro es importante, chicos, ¿por qué? Entre mayor espacio en nuestra cavidad craneal, en nuestro hueso, que abarca mayor cantidad de nuestro cerebro, eso nos genera también un poquito más de inteligencia, ¿ya? Entonces, a medida que nuestro cerebro ha ido creciendo, o sea, nuestro cráneo ha ido creciendo, ha ido creciendo nuestro cerebro. Y también nuestra capacidad para almacenar información y poder materializarla, ¿ya? El lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar las ideas por medio de sonido y expresiones faciales. Se sabe perfectamente que los humanos, a diferencia de los otros animales, podemos comunicarnos mediante los sonidos, ¿ya? Los animales también, pero nosotros generamos un dialecto, un idioma. Quizás los animales también, nunca he conversado con uno, así que puede ser que sea así. Y también las expresiones faciales. Nosotros como especie somos muy expresivos al momento de presentar cambios, ya sea, si estamos enojados, estamos nerviosos, estamos felices. Todas esas expresiones faciales nos generan también una forma de comunicación y un lenguaje. Bueno, el astrolopithecus, el astrolopithecus es el primer, como es la primera rama de donde provenimos nosotros, ¿ya? Esta imagen es de Lucy. Lucy es una monita que fue encontrada, primer hallazgo, con las características del astrolopithecus, que las voy a mencionar anteriormente. Y, bueno, su nombre fue Lucy porque cuando la descubrieron, los arqueólogos justo estaban escuchando una canción de los Beatles, que es Lucy, ¿ya? Por lo tanto, le pusieron Lucy a la monita, ¿ya? Apareció aproximadamente hace 3 millones, hace casi 4 millones en realidad. Es una aproximada esta fecha, pero podemos agregar esta como fija, ¿ya? De 3,7 millones de años atrás. Habitó el este de África, ¿ya? Se mantuvo solamente en esa localidad, puede que se encuentren en próximos años, se encuentren más otros, o quizás ya se encontraran algunos antecedentes de astrolopithecus en otras zonas. Pero oficialmente habitó el este de África, eso es la forma oficial. Ya recordemos que todo lo que es la historia y la antropología se va descubriendo de poco a poquito, ¿ya? Aún queda mucho por descubrir. Su volumen craneal era de unos 500 centímetros cúbicos, o sea, su cerebro, se dan cuenta, su cerebro, o sea, su cráneo es más achatado en esta zona, en esta zona que está aquí, en su frente, ¿ya? Ah, caminaba erguido, liberando así sus manos, ya que no las usaba para desplazarse, ¿ya? Eso fue como el primer avance. Después del astrolopithecus viene a ser el homo habilis, que es el primer homo, ¿ya? Que vendría a ser como el primer humano, ¿ya? Este podríamos caracterizarlo como el primer homo habilis, ¿ya? Estos son restos que también fueron encontrados de lo que es un homo habilis. Y se dan cuenta, acá tiene una piedra que está rasgada y eso les permitió empezar a generar las primeras herramientas como especie, ¿ya? Ya sea para cortar o para golpear cosas o para modificar ciertas estructuras. Es el primer homo, o sea, es el primer humano, ¿ya? Apareció aproximadamente hace unos 2,5 millones de años atrás, ¿ya? Habitó el este de África, coexistiendo con el astrolopithecus, ¿ya? Este tuvo un mayor desarrollo, esta especie tuvo un mayor desarrollo. O bien, logró incluso ir evolucionando del mismo, fue evolucionando del mismo astrolopithecus y coexistieron en el mismo espacio, ¿ya? Durante los mismos años. O sea, eran como vecinos, ¿ya? O como, y podríamos decirlo, catalogarlos como primos lejanos, ¿ya? Su volumen craneal era cercano a los 700 centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, es un poquito mayor al del astrolopithecus. Esto lo significó tener una mayor capacidad de inteligencia, ¿ya? Se caracteriza por poseer una mayor habilidad, ya que opone el pulgar, o sea, el dedo gordito, al resto de los otros dedos, generando el efecto de pinza. Por ejemplo, cuando nosotros queremos recoger algo, ¿qué dedo ocupamos? El dedo gordito, ¿cierto? Si se dan cuenta, el dedo gordito acompaña a todos los otros dedos para poder manipular así utensilios, poder escribir, poder utilizar herramientas, ¿ya? Todo esto se desarrolló al momento simplemente con el acto de ponerse de pie y poder liberar sus manos, ¿ya? Desarrolló el lenguaje hablado. Ellos ya empezaron a hacer un modificado, o sea, empezaron a comunicarse entre sí con un lenguaje específico, ¿ya? Hablado y de sonido. Después del Homo habilis encontramos al Homo erectus, también Homo, catalogación de humano, ¿ya? Aproximadamente apareció hace 1,8 millones atrás, ¿ya? Habitó el este de África y el sur de Asia, si dan cuenta aquí, ya tuvo un pequeño traslado hacia el continente asiático. Y coexistió en conjunto con el Homo habilis, con el Homo visto anteriormente. Su volumen craneal era de unos 1.000 centímetros cúbicos, superior al astrolopithecus, en el doble, ¿ya? Es el doble del tamaño craneal que tenía el astrolopithecus. Desarrolló una perfecta posición vertical y fabricó utensilios y aprendió a encender el fuego. Este es el hecho simplemente de encender el fuego y de descubrir este fuego. Generó un cambio ya tanto en el área cultural de los Homo, de los humanos, de estos humanos primitivos. ¿Y por qué? Porque con el fuego, ¿qué hacemos con fuego? Con el fuego podemos cocinar nuestro alimento. Y con eso ya partió un cambio de alimentación en estos humanos, ¿ya? Y fabricó utensilios, ya, cucharas, algunos potes para posicionar sus alimentos. Ya empezaron a fabricar cosas. Después tenemos el Homo neardental, ¿ya? El Homo neardental, si se dan cuenta, tiene un poquito más característica al humano que vemos hoy en día. Y este apareció hace más o menos 200 años atrás. Hace, perdón, hace 200.000 años atrás, ¿ya? Y habitó en el centro y sur de Europa y parte de Asia. O sea, ya no solamente estaban localizados en África y en Asia, sino que ya se habían expandido por otras partes, en otros continentes. En este caso, en Europa, ¿ya? Su volumen cranial era cercano a los 1.500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Acá tenemos un importante avance desde el anterior hasta el de ahora. Fabricó utensilios de acuerdo a sus necesidades y realizó pintura rupestre. Si se dan cuenta, en la portada de su libro de historia hay una pintura rupestre. Esa pintura rupestre pertenece a la generación de los Homo neardentales. Ellos generaron la pintura. Ellos empezaron a diseñar, a pintar, ¿ya? A lo mejor eran niños los que pintaban y encontraron esta nueva forma de juego, ¿quién sabe? ¿Ya? Pero sí sirvió para adquirir conocimiento de esta etapa, de cómo se relacionaban tanto con los animales, con la agricultura y con ellos mismos. Porque ellos dibujaban lo que ellos iban viendo y su espacio. En cierta forma, contaban historias a partir de dibujos, ¿ya? Esto también, otro cambio importante en el área cultural, enterraban a sus muertos junto a sus objetos. Esto es un paso bastante importante. Le da una importancia y también empieza a generar un cambio cultural. En el cual ya el muerto no solamente se va, se quema en la persona que se muere, en nuestro familiar. Sino que ya ahora se entierra y se empieza a apreciar a ese ser, ¿ya? Y se les recuerda y se les pone junto a sus objetos favoritos. Ya sea, no sé, su plato o lo que sea. Después del normal oriental viene el Homo sapiens. El Homo sapiens es lo que hoy en día es más parecido al humano de hoy, ¿ya? Es el más cercano, ¿ya? El Homo sapiens apareció hace unos 150.000 años atrás. Se expandió por el mundo y cree que convivió con el Homo neandertal, ¿ya? El hecho de la conexión de sus muertos o ya sea por un tema cultural o por cercanías en los espacios. Psicos vivieron en el mismo mundo, ¿ya? Su volumen craneal era superior a 1.500, o sea, superior al del normal oriental de centímetros cúbicos. Por lo tanto, su inteligencia también era mayor. Así logró desarrollar capacidades mentales en las que permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas, complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología, ¿ya? Acá empezamos a desarrollar instrumentos musicales, empezamos a escuchar diferentes melodías, empezamos a investigar, empezamos a observar el espacio, el cielo, ¿ya? Porque todo eso nos iba ayudando a partir de nuestras necesidades, ¿ya? Nosotros necesitábamos saber si es que el día siguiente iba a estar nublado o no para poder sembrar, para poder cosechar o poder sembrar o poder quizás trasladarse a otras zonas cuando se avecinaba el invierno, ¿ya? Pero sí o sí, esta etapa fue de bastante creación para el humano, ¿ya? Y el Homo sapiens sapiens, que es el humano que, como nos caracterizamos hoy en día, ¿ya? Es el ser humano actual, ¿ya? Apareció hace unos 40.000 años atrás, ¿ya? Bastante diferencia con el Homo sapiens, el tamaño, las características del sapiens sapiens es esa, ¿ya? Se encuentra en todo el mundo, lamentablemente nosotros no lo encontramos en cada rincón del mundo. Su volumen craneal era superado a 1.600 centímetros cúbicos, no es muy diferente. La capacidad craneal no ha aumentado, no aumentó mucho desde el near dental hasta el sapiens sapiens, ¿ya? La actividad que, para terminar esta clase, vamos a hacer una actividad a la cual ustedes van a tener que desarrollar en su cuaderno, ¿ya? Actividad para desarrollar en el cuaderno. La primera, tienen que realizar una línea de tiempo especificando en orden, en orden el año de aparición de cada una de las especies del proceso de hominización, ¿ya? Acá ustedes, sobre la línea, pueden diseñarla como ustedes quieran, agregarle los colores que ustedes quieran, la idea es de que también quede bonita, ¿ya? Siempre es bueno poner cositas bonitas, ¿ya? Acá nosotros tenemos el, por ejemplo, acá yo les agregué un ejemplo de las Ropitecus hace 4 millones de años atrás, ¿ya? Hace 4.000 millones de años atrás, perdón. Las voy a modificar a continuación, ¿ya? Y la siguiente actividad es completar esta tabla, que la pueden hacer igual en su cuaderno, con los datos que corresponden, ¿ya? La antigüedad, o sea, el año más o menos en que fue descubierto, o sea, la antigüedad que ellos tienen, el volumen craneal, las regiones habitadas y las características generales, ¿ya? Por ejemplo, acá, el estrolopiteco hace unos 3.7 mil millones de años atrás, su volumen craneal era de 500 centímetros cúbicos, ¿ya? La región habitada, África, que fueran las mismas características que le di durante el PPT, ¿ya? La tercera es según tu opinión, o sea, según lo que ustedes opinen, ¿cuál fue el principal cambio que se produjo en el proceso de evolución de los homínidos? Para ustedes, ¿ya? Una opinión, una opinión personal, ¿ya? La cuarta es según tu opinión, ¿qué factores, ya sea el clima, la alimentación, adaptación, etcétera, crees tú que influyeron para que se generara el proceso de hominización, ¿ya? Más o menos tienen una semana para que esta tarea venga enviada de vuelta, ya, a mi correo electrónico, al correo institucional, y para poder revisársela. Por favor, ni chicos, traten de hacer la letra lo más legible posible, para que no me compliquen el trabajo, porque son bastantes los trabajos que estamos revisando todos los profesores, ¿ya? Gracias, me despido, espero que se encuentren bien, les mando un abrazo y espero verlos pronto, y eso, besitos y les espero sus tareas de vuelta. Gracias.